Este lunes que pasó, la burguesía sandinista, la nueva oligarquía sandinista que existe en el país, se reunió en la embajada de Rusia para celebrar supuestamente los 79 años de amistad, hermandad y cooperación que se tienen con Rusia. O sea, lo que celebraron, mejor dicho, este lunes fueron estos 79 años que se tiene del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Nicaragua. Y como podrán ver en estas fotografías, pues ahí no andaba ningún pobretón, ahí no andaba ningún poryocero, ningún muerto de hambre, nadie de clase baja. Todos esos ahí son nicaragüenses, pues que son de los más pudientes en el país. Son nicaragüenses que en realidad no viven lo que realmente está pasando el Nica de a pie. Esa es una burbuja en la que el sandinismo, todos sus secuaces, todos los miembros del clan Ortega Murillo viven desde hace mucho tiempo, desde hace 16 años. Y es que ellos se dan una vida de lujos, una vida de reyes. Y hablándoles más de esto que hicieron en la embajada rusa, pues este acto ya lo vienen haciendo casi todos los años. Prácticamente es algo que se da siempre, y es que emisarios de Ortega, que siempre manda a sus engendros, en esta ocasión como ven, mandó a Laureano, que es el encargado de los negocios con Rusia, mandó a Pai Ortega, que supuestamente Pai Ortega es el que maneja todo el aspecto financiero, todo el megafraude que hay por corrupción, el cerebro financiero detrás de todo eso es Pai Ortega. Él le maneja los negocios al clan Ortega Murillo. También por ahí andaba el cabeza de rodilla, Edmundo Ortega, por ahí andaba la Camila Ortega, al igual las esposas de los engendros del dictador andaban, creo que andaba también la Reina Rueda, andaban miembros del ejército sandinista, de la policía sandinista, andaba el canciller Pitipoá, Denis Moncada, andaba también la rectora de la UNAM Managua y la presidente del CNU Ramona Rodríguez, andaba el ministro de Transporte, andaba el ministro de Hacienda, andaba la presidente del Consejo Supremo Electoral sandinista, andaba la ministra del Ministerio de Gobernación, andaba Julio Avilés, el capo del ejército sandinista, andaba Francisco Díaz, el capo de la policía sandinista, y por ahí uno que otro que se me pierde. Bueno, por cierto, también andaba este secretario nacional del frente, no, ¿cómo es? No es secretario nacional del frente porque ese cargo todavía lo tiene Ortega, este secretario departamental de Managua, Fidel Moreno, y por ahí creo que andaba otro que no recuerdo que es de Natrel. Bueno, ahí le di una lista, creo, de más de una docena de miembros de la dictadura sandinista, de birros del más alto nivel, y por eso les digo que esta es una oligarquía. Y entonces, ¿dónde es que dicen que este es el gobierno de los pobres? Ahí no anda ningún pobretón. Y lo más irónico es que cuando el sandinismo llega al poder en el 2006, lo primero que decían es que ellos realmente iban a representar a la clase obrera, iban a representar al proletariado, iban a representar al nicaragüense sufrido, al nicaragüense pobre, pero aquí yo no veo que representen a nadie pobre, aquí solo andan representando sus propios intereses, con trajes carísimos, de fiesta en fiesta, viajes prácticamente semanales, porque por ejemplo este chihuín, este cantante fracasado de Laureano Ortega, solo para darles un dato, la semana pasada él anduvo en China y anduvo en Rusia también, o sea, en menos de 10 días antes de esta fiesta a la que asistió el lunes, este hombre prácticamente se gastó más de 10 mil dólares en viáticos de transporte, entre aviones, hoteles y comida, y no solo él andaba en esos viajes, también andaba, digamos, con su grupúsculo ahí de asesores. Entonces, este es el derroche que se está haciendo, y les traigo esto para que los pocos sandinistas que todavía hay, que creen, pues, en el que el sandinismo representa a los pobres, quítense esa venda de los ojos. Esta gente es la nueva oligarquía, esta gente suplantó a la vieja oligarquía que había en el tiempo de Somoza, y la reemplazó por una nueva. Aquí no se derrocó un sistema, aquí lo que se derrocó fue a la vieja clase política, a la vieja clase oligárquica que existía en el país, y la reemplazaron estos poryoceros que entraron descalzos al poder, y hoy son los grandes magnates de Nicaragua. Entonces, aquí, de gobierno de los pobres no tiene nada, este es el gobierno de los ricos para los ricos, y los pobres cada vez más miserables y muertos de hambre estamos. Bueno, muchas gracias, suscribanse, comparten, hasta la próxima.